La esposa ha dicho que no lo van a enterrar hasta que llegue el papá. Hoy se llevaba adelante una audiencia de medida, perdón, la audiencia de cesación a la detención preventiva, la que fue negada por quinta vez al líder cocalero. Los abogados han pedido que se le pueda dar esta libertad, sin embargo, no ha sido dada. El juzgado octavo de instrucción en lo penal rechazó el pedido de cesación a la detención preventiva del presidente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, por lo que continuará en la cárcel de San Pedro. Únicamente se le concedió 13 días de permiso para que pueda asistir al entierro de su hijo de dos años, quien falleció la tarde de este pasado miércoles. El dirigente cocalero en una pequeña declaración dijo encontrarse decepcionado. Estoy muy decepcionado. Todo esto es político. No tiene ni una prueba, pero todo es político. Dios es grande. Según su abogada, el motivo por el que se le negó su pedido de libertad es porque el mismo no es compatible con el cargo de dirigente. Nos estamos dirigiendo al recinto penitenciario de San Pedro para que se disponga una movilidad y pueda trasladarnos hasta... De esta manera, la justicia le negaba una vez más la cesación a la detención preventiva. Estamos en contacto con la doctora Paola Barriga, quien se estaría trasladando ya a los yungas. Doctora, buenas noches. Cuéntenos, por favor, qué es lo que está pasando a esta hora. Muy buenas noches, Priscila. Muchas gracias por el contacto. Mira, después de esperar horas después de la audiencia, y bueno, ante la negativa de varios custodios quienes no querían acompañar a Franklin Gutiérrez por temor a la seguridad, seguramente de su integridad física, es que hemos estado solicitando mediante cartas que inclusive el ministro pueda tener la garantía de que no se va a generar ningún daño al interior de su yungas donde Franklin se está constituyendo y que todo se va a desarrollar con la mayor calma. Así que tuvieron que venir varios dirigentes a suscribir una carta con ese compromiso que ha sido acreditada. Y bueno, después de todo ese movimiento que tuvimos que hacer, estuvimos esperando durante horas la salida de Franklin Gutiérrez para que pueda ya constituirse y emprenda viaje. Pero lamentablemente lo sacaron por otra puerta, prácticamente una media hora antes de que ya conozcamos en la otra esquina de que él se encontraba afuera. Eso sí que queríamos acompañar porque existía toda una caravana que iba a seguirlo a Franklin para que él llegue con su familia también hasta este lugar. No entendemos por qué utilizan ese tipo de mecanismos cuando en realidad lo que se quiere es acompañar. Es una vida que está destruida hoy día y que se pretendía hacer un seguimiento. Lamentamos de que Brasil ya haya partido una media hora antes. Ha sido casi posible poderles dar alcance. Nosotros nos encontramos ya cerca a la tranca. Y bueno, estamos tratando de poder dar alcance al vehículo que lleva Franklin Gutiérrez con el único plan de acompañarlo y de que se pueda llegar juntamente con su familia. Doctora Paola, por favor, usted nos está dando detalles importantes. Franklin Gutiérrez ya estaría viajando ya en carretera rumbo a su hogar, al velorio de su hijo para poder darle cristiana sepultura. ¿Usted sabe con cuántos custodios viajó? ¿En qué vehículo? Bueno, desconocemos cuántos custodios se están acompañando. Sí tenemos conocimiento de que es una Land Cruiser Blanca la que va a llegar allá. Esperemos también que quienes están escuchando el programa lo puedan recibir con mucho cariño y darle la fortaleza que él necesita en este momento. Y bueno, vamos a seguir esta comitiva para acompañar el día de mañana el entierro. Doctora, ¿hasta qué lugar específicamente se está trasladando el señor Franklin Gutiérrez? Franklin Gutiérrez está camino a Chulumani y es una población intermedia que se llama Tajma. Es en este lugar donde ha nacido Franklin Gutiérrez y es la casa justamente de sus papás donde se está velando su pequeño hijo. Doctora, ¿la justicia le ha otorgado un permiso humanitario? ¿Cuántos días? ¿Qué debe cumplir él? Bueno, le han otorgado este permiso por tres días. Se tiene que constituir nuevamente en el recinto penitenciario el día domingo. Entendemos también a la misma hora que él ha podido salir de este recinto y más o menos aproximadamente a las 18 horas él tendría que constituirse el día domingo. Pero nos ha llamado la atención que el día de hoy en la audiencia se haya establecido la negativa de su libertad por el solo hecho de que continúa siendo dirigente de Adepoca. Cuando este hecho de ser dirigente está protegido y avalado no solamente por la Constitución sino por toda la normativa y ese no debería ser el óbice para que él continúe recluido. Es por ello que vamos a esperar el día de mañana que se emita ya la resolución por escrito y a partir de esa resolución el día lunes veamos emitir ya una acción legal que puede ser en este caso una acción de libertad o vamos a solicitar de inmediato una nueva audiencia a través de que se tiene que ya establecer una conducta legal. En este caso no puede ser que se pretenda seguir politizando, le han destruido la vida, ha perdido a su hijo. No entiendo qué daño más pretende hacerle al pretender sostener de que él tenga que renunciar para gozar de libertad. Doctora, usted se va a quedar junto a don Franklin Gutiérrez hasta el día domingo. Además del velorio y el entierro de su pequeño hijo de dos años, él no puede salir del domicilio. ¿Cuáles son estas condiciones además establecidas por la justicia? No se ha impuesto ninguna restricción Priscila, él tiene la libertad de estar en estos tres días en esta población sin ninguna restricción. Es por ello que lo acompañan los custodios, él está bajo resguardo, tenemos la seguridad que está emitido por régimen penitenciario, pero más allá él va a poder tener un movimiento tranquilo en el interior de la población y bueno, que él pueda acompañar hasta el cementerio. Se dejó en el juzgado el croquis del domicilio, el croquis del cementerio inclusive, por el lugar en que se va a pasar, por los lugares que va a poder transitar. Y entendemos que bajo ese esquema también se va a movilizar, él es muy respetuoso de la ley, es muy respetuoso de las instancias judiciales que le imponen a esa medida. Y bueno, él va a cumplir con todo lo que se ha establecido el periodo. Doctora, por favor, usted se encuentra en la tranca de Urujara. ¿Hace cuánto tiempo él habría pasado de la tranca? Ahora, 22.00, él ha pasado la tranca. Prácticamente a las 22.00 ya estaba pasando inclusive la cumbre, pero ya no hemos podido dar alcance. Entonces, más o menos el tiempo que demore en llegar hasta Tacma son unas dos horas de viaje y a la velocidad que están yendo, entiendo que puedan llegar inclusive antes. Vamos a estar pendientes, doctora. Yo le agradezco mucho. La doctora Paula Barriga tenía que visitarnos en todo a pulmón. Sin embargo, por cómo se manejó todo esto, la premura que no se les avisó, no pudo llegar, pero logramos esta comunicación importante. Gracias, doctora, por haberse comunicado con nosotros. Muchas gracias, Priscila, por el seguimiento al caso. Gracias por hacer también toda esta relación de hechos como corresponden y con toda la objetividad que siempre tienes. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Mi bendición. Buenas noches, doctora Paula Barriga. Información actualizada de lo que está pasando. Ya el señor, el dirigente, presidente de ADEPCOCA, está dirigiéndose al velorio de su hijo para darle cristiana sepultura con custodios, con un vehículo de régimen penitenciario. No se conoce cuántos custodios ni detalles porque al parecer salió por otra puerta y ahora su abogada junto a otra comitiva están siguiendo la carretera en busca y darle encuentro también y acompañarlo en este momento tan doloroso. Pero bueno, es parte de la información que se está generando. Vamos a cambiar rotundamente, por favor, de tema.